¡Gracias! 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 La lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste. ¡Eña, eña, eña! ¡Oquín, hijo de puta! ¡Eña, eña, eña! ¡Oquín, hijo de puta! ¡Eña, eña, eña, eña! ¡Oquín, hijo de puta! Que no, que no nos representen la política. Que no, que no, que no, que no nos representen la política. ¡Esta crisis no la apagamos! 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 ¡Anticapitalista! ¡Esta crisis no la apagamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están, esos son los piquetes del patrón! ¡Que no, que no nos representan! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no nos representan! Que no, que no, que no nos representa Que no, que no samud our bell A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver...